Porque antes, inmediatamente ya tenemos disponible la promo que acabamos de realizar con S.G.O. Mística. Y bueno, vamos a comenzar con este nuevo programa. S.G.O. Natural Studio nos permite integrar cambios de escenario dentro de un mismo programa. Estos fondos pueden ser tanto virtuales como reales. Bueno, yo casi que me quedo aquí, así que hasta luego. Bueno, bueno, más aparte, hablemos un poco de S.G.O. Blackbox. S.G.O. Blackbox nació como sistema de copia legal de emisión. Está archivo automáticamente en los últimos seis meses de emisión con el nivel de calidad que deseemos. Dicha grabación es accesible desde cualquier PC de la red, pudiendo visualizar, verificar o extraer cualquier momento histórico de emisión en segundos. Como bien dices, Laura, podemos acceder a los últimos seis meses de emisión de nuestra cadena. Podemos ir archivo por archivo. Hacer play. Vamos moviendo por la línea de tiempo que, por ejemplo, todo un día de grabación. O incluso si uno de nuestros anunciantes se ha percatado de que uno de esos anuncios lo ha emitido con algún error, podemos ir a una fecha y a una hora exacta, la que nos diga el anunciante. Por ejemplo, vamos al día 31, a las 12 y 39. Vamos exactamente al punto donde se emitió el anuncio y podemos visionarlo y comprobar si de verdad se ha emitido mal. O incluso lo que podemos hacer es exportarlo. Le ponemos un punto de entrada, vamos a play, ponemos un punto de salida y automáticamente lo exportamos al escritorio. Como podéis ver, se ha generado un archivo que podemos reproducirlo perfectamente en el Windows Media, grabarlo en un DVD o mandárselo por correo a nuestro anunciante. Y así puede darse cuenta de que en realidad el anuncio se emitimos bien. O incluso, si lo hubiésemos grabado a alta calidad, se lo podríamos pasar al departamento de postproducción para que puedan hacer programas como está. Gracias, Paco. Ya hemos visto cómo accedemos a todo el material que genera, por lo que sigamos dando otro paseo por nuestra tecnología. Para que ven que estamos en directo, aprovecharé para introducir otra posibilidad más de SGO Natural Studio. No solo podemos trabajar con escenografía virtual, sino que también permite controlar la organización de escenarios reales. Y usar sobre este entorno real todos los efectos y posibilidades de control que nos proporciona SGO Natural Studio. Incluso mezclar cámaras con fondo real o cámaras con fondo virtual. Por todo ello, SGO Natural Studio es mucho más que un virtual. Es la más completa herramienta de automatización de la producción. Perfecta para realizar producción en la mayor calidad sin que los gastos de explotación se conviertan en un problema insalvable. Y bueno, creo que ya podemos dar por terminado nuestro paseo por esta tecnología. Así que os invito a que os acerquéis y preguntéis cualquier información extra que deseen. Muchas gracias y hasta las dos. Y bueno, también os invito a que paséis a la demo que realizó un año al lado en Mística por Nico. Gracias. Gracias.